La fiesta es nuestra, nada me detendrá La fiesta es nuestra, nada nos detendrá La fiesta es nuestra, besaré quien quiera Y seré quien quiera, cuando yo no quiera Hay gente bailando en cualquier lugar Manos arriba y nada importa ya Venimos solo a divertirnos Toma en cuenta en realidad lo que te digo Yo sé que tú no quieres irte No me digas que lo siento Disfrutarás toda la noche Sin saber el cómo y dónde No nos podemos ir Bailando con el y no hay reglas que cumplir No, no En nuestro hogar, reglas no hay Imparable, innegable La fiesta es nuestra, no lo ves La vida es una y esto es imparable Innegable Domina lo que me dominó Todo es imparable si es con amor La fiesta es nuestra, nada me detendrá La fiesta es nuestra, nada nos detendrá La fiesta es nuestra, besaré quien quiera Y seré quien quiera, cuando yo no quiera Para todas mis chicas no hago el caso Muévalos sin miedo, sin temor Porque solo después de juzgarnos Olvida a los haters, alguien te está amando Todos formando fila en el baño ¿Qué importa si es la fiesta del año? Todos festejando, celebrando No nos podemos ir Bailando con el y no hay reglas que cumplir No, no, en nuestro hogar, reglas no hay Imparable Innegable La fiesta es nuestra, no lo ves La vida es una y esto es imparable Innegable Domine lo que me dominó Todo es imparable si es con amor La fiesta es nuestra, nada me detendrá La fiesta es nuestra, nada nos detendrá La fiesta es nuestra, besaré quien quiera Y seré quien quiera, cuando yo no quiera Sabemos que la fiesta es nuestra Amarnos y la casa es nuestra Cantemos la canción si es nuestra Gritemos y sabemos que es nuestra Inparable Innegable La fiesta es nuestra, no lo ves La vida es una y esto es imparable Innegable Dominado Quiero que me dominó Todo es imparable si es con amor La fiesta es nuestra, nada me detendrá La fiesta es nuestra, nada nos detendrá La fiesta es nuestra, besaré quien quiera Y seré quien quiera, cuando yo no quiera Yeah Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.